De hecho, en exclusiva con Azucena Urestia en Milenio, presentaron el video del momento de este rescate. Aquí lo vemos a continuación. Abrázalo. Tranquilo, bebé, tranquilo. Estamos contigo, hijo. Estamos contigo, bebé. ¿Cómo te llamas, hijo? Sientate aquí. A ver, hijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién es tu mamá? Este, llevo dos días aquí semestrado, pido, tres millones por mí. Ahorita te van a llevar, te vamos a llevar con tus papás, hijo. Tranquilo. Me acaban de salvar la vida porque mañana iba a ser el compañero de mi abuelita fallecido. Hacer su baile. No, te preocupes, ya estás bien, bebé. Ya estás bien, hijo. Estás bien, estás bien. Ahorita te vamos a llevar con tus papás, ¿sales? Tranquilo, hijo, tranquilo. Yo sí quería estar con ella. Así, así, espérame. Pon las manitas, nene. Eso. Bien, hijo. Vamos a hacer la siguiente. Relájate. Yo creo que estoy muy emocionado. Sí, sí. Te voy a tomar una foto. Te vamos a llevar a un lugar donde te vas a... Ahí va a estar tu papá. Sí, a mí no me importa. Ok. Unos aretes, préstenle, de favor. ¿Me puedo quitar la venda? No, 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 quédatela ahí. Quédatela ahí porque vamos a... Pacho las manos. No, 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 tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Que se quite la venda, pues se siente presionado. Ya cométeme, bebé. A ver, voltea para acá, nene. Así, quitecito, eh. De todo mejor. Ok, eso, así. Así, quédate. Le voy a enseñar, señora, que hago todo eso. Ya le vamos a quitar la venda. No, para que se siente presionado. No, espérame, espérame. Me alimentaba, nene. Sí, bebé, sí, tranquilo, ya. Fíjate lo que voy a hacer, eh. Voy a aflojar la venda de tus orejitas. Yo, yo, yo. Yo. Siéntate, siéntate. Espérate. Espérame. 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 Tranquilo, bebé, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cierren la puerta para que no haya el ruido de aquí. Quítatela, viejo, quítate. Despacito. Quítate, no pasa nada. Ponla aquí, ponla aquí. No pasa nada. ¿Le pegaron, mi amor, al por mí? No, me la agarraron, gracias a Dios. Ahorita vamos a estar un ratito aquí, ¿sale? Vamos a estar un ratito aquí. Ahorita ya nos vamos. Déjame, le tomo la foto a la cama.